Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy ofreciéndote una nueva PTC para que puedas ganar dinero desde casa sin invertir y estamos hablando de ClixBlue. Acá estamos viendo la pantalla de esta increíble PTC 2017 y bueno, ahora te voy a mostrar un poco cómo hacer para registrarte. Estamos viendo que esta PTC cuenta con casi 350.000 miembros registrados lleva pagados hasta el momento 76.000 dólares y los procesadores de pago son PerfectMoney, Payer, Bitcoin, Okapay, Paisa que son los más importantes para poder operar con este tipo de páginas. Entonces, ¿cómo vas a ganar dinero en ClixBlue? Muy sencillo. En el área de descripción de este vídeo vas a encontrar el link de registro para que puedas acceder a esta pantalla y una vez que lo haces vas a Register y acá como siempre pones nombre y apellido el email, confirmas el email un nombre de usuario, la contraseña, la confirmas verifica que diga JLC14 en el referido, en este caso voy a ser tu sponsor y eso hará que yo pueda darte todo tipo de información apoyo en caso que lo necesites y una vez que haces eso le pones No soy un robot acepta los términos y condiciones y te registras. Una vez hecho eso vas a estar en el dashboard o en el panel de control de ClixBlue y acá vas a tener todos los settings luego puedes ir mirando la configuración acá van a estar las estadísticas de los clics que estás dando y todo lo que tiene que ver con tu cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a ganar dinero en esta PTC? muy sencillo lo primero y lo más importante es ir a ver anuncios pinchamos allí y vamos a ver anuncios y fíjate, acá te van a aparecer un pilón de anuncios cuando están así en gris es porque ya están hechos yo ya hice la tarea acá hay uno sin hacer acá hay otros cuantos que están ingresando porque esto cada hora van ingresando recuerda que esta tarea la tienes que hacer cada 24 horas estos que están en rojo son tareas que ahora también las vamos a ir viendo están los estándar, los atom y luego tenemos todas las ofertas ahora vamos a ver un poco todo eso entonces, lo más importante siempre lo comento en las PTC lo más seguro lo que te va a dar un dinero esto es como cuando vos tenés un plazo fijo en un banco es hacer los anuncios entonces pinchamos el anuncio y ya estamos comenzando a ganar dinero tú también lo puedes hacer de manera rápida así que en el área de descripción tienes el link de registro para que puedas ya mismo a comenzar a ganar dinero como estoy haciendo yo en este momento acá una vez que el anuncio está cargando vamos a ver unas X que sería como el isotipo de Clif Blue y el que está al revés acá estamos viendo que bueno, están todos el azul para abajo en este caso para arriba es el que tenemos que darle y dice gracias por su atención cerramos la ventana y nos vamos a otro anuncio pinchamos el anuncio y de esta manera comenzamos a ganar dinero cada día sin ningún tipo de inconvenientes recuerda como siempre comento que debes estar registrado en varias páginas para que esto te vaya dando resultado a través del tiempo y empieces a cobrar dolaritos para usarlo para lo que quieras acá tocas nuevamente la X y de esa manera entonces vas a ir haciendo toda la tarea cada día que no te lleva más de 5 o 10 minutos esta PTC como en la mayoría de las que estoy presentando en el canal y en el blog tiene una serie de tareas por ejemplo acá tienes el Blue Grid esto es interesante acá se puede ganar hasta 5 dólares tocando uno de estos cuadraditos acá tenemos gente que los usuarios que están ganando a ver que no se me vaya esto de línea la gente que está ganando actualmente acá están todos los usuarios así que esto es una alternativa para poder extra para poder seguir ganando y luego se vienen lo que son las ofertas en fin hay un pilón de cosas para hacer en la que puedes ir investigando poco a poco en caso que necesites algún tipo de asesoramiento por eso es importante que si eres referido mío yo te puedo dar toda la explicación necesaria yo en mi caso particular no sé quiénes son mis sponsors y no le puedo preguntar a nadie por eso que en dinero fresco la diferenciación que yo hago con el resto es que yo las personas que son suscriptoras de mi canal o son referidas mías en este tipo de páginas le doy una asistencia es como ese médico de cabecera que te dice ah tenés esto esto otro y que es como un amigo bueno en eso yo me diferencio del resto y bueno un poco lo que veíamos hoy cuando uno en el área de ver anuncios además de los anuncios vamos a ver que acá hay tareas ofertas acá hay ofertas que tenemos que ir viendo qué nos puede ir mejor en fin y acá te va diciendo un poquitito qué hay que hacer qué hay que suscribirse en fin y lo que se puede ganar mirá en esta 33 centavos hay un pilón de cosas que bueno hay gente que se le da mejor que otra así que esto acá hay acá hay una una encuesta que se va a dar casi 5 centavos para completarla y más tareas o sea hay muchísimas cosas para ganar dinero y acá está las PTC Wall Ads que acá hay más anuncios acá tienes más anuncios para hacer por ejemplo en este si pinchamos acá estos son anuncios extras que tenemos en PTC Wall recuerda siempre que PTC Wall tiene más anuncios para ver y que es similar a lo que hacemos habitualmente en la tarea así que si tienes ganas de hacerlo lo puedes hacer y acá le damos a la imagen que está al revés y de esa manera estamos completando la tarea y acá tenemos mirá un pilón de anuncios mirá la cantidad que hay impresionante así que bueno esto es ClickBlue en este mismo momento ya mismo puedes comenzar a ganar dinero puedes comenzar a tener un ingreso extra así que en el área de descripción de este vídeo te dejo el link de registro para que ya mismo puedas comenzar a ganar dinero y como siempre recuerda que en mi canal que es Dinero Fresco vas a encontrar este tipo de emprendimiento fíjate acá de momento hace poquitito que estamos comenzando estamos cargando cada una de las PTC y encuestadoras o páginas para ganar dinero yo de momento estoy presentando páginas que son para ganar dinero desde casa sin invertir hay también para invertir pero bueno eso luego será otro nivel que cada uno pueda llegar a hacer pero de momento estamos haciendo PTC para ganar dinero sin invertir para no tener inconvenientes y vas a poder encontrar diferentes que son más o menos similares y yo te recomiendo que te registres si puedes en todas porque lo que hace que luego te quede un buen número de ingresos en tus bolsillos va a ser a partir de trabajar en varias porque no te serviría trabajar en una sola no es que no te sirva pero si trabajas en más siempre vas a tener mejor ingreso y también cuento con un blog que se llama Dinero Fresco en la que vas a encontrar cada una de estas PTC de manera ordenada fijate cada uno de los artículos que se ven acá a la izquierda lo vas a poder ver sin ningún tipo de problema acá tengo cargado 10 luego puedes ver en siguiente a ver creo que tengo dos de momento en esta otra página y acá se van a ir cargando más porque estoy digo tengo en este momento arriba de 40 hay que tener en cuenta que a veces este tipo de páginas por ahí pueden dejar de de tener utilidad y van a venir nuevas en fin esto es como algo que hay que estar pendiente por eso que es importante que tengas en cuenta tanto el canal como el blog porque esto va cambiando van saliendo nuevas algunas van dejando de operar pero por lo general estoy tratando de publicar lo más seguro dentro de lo que son dentro de lo que es esta industria así que esa es la idea un poco así que acá en este blog está muy ordenado es un blog prolijo acá por ejemplo están los banners de cada una de las PTC que considero que son las mejores como por ejemplo Kixen NewBooks Citecoin acá tenemos las últimas novedades que van saliendo de los últimos posts y bueno en el pie de página también comento un poco de qué se trata este blog que obviamente es de ganar dinero acá también tenemos las últimas novedades un link para registrarse al canal de YouTube en caso de que no estés suscripto y los banners en este caso que también puedes hacer registro desde aquí de las mejores PTC de el momento acá por ejemplo cuando nosotros pinchamos en uno de estos artículos vas a poder ver digamos esta es la portada de la PTC para que no te pierdas para saber cuál es y también vas a poder encontrar digamos un artículo con más información de lo que yo comento en el vídeo porque si yo te voy a comentar todo lo que hay en la PTC nos llevaría un vídeo de más de una hora yo siempre comento esto y bueno acá por ejemplo está el banner en la que dice para registrarte ya mismo puedes pinchar desde aquí que es lo mismo que hacerlo desde el registro desde el área de descripción del vídeo esto depende hay gente que por ahí entra desde el blog hay gente que entra desde el canal en fin pero el canal y el blog se van complementando y bueno y acá comento digamos tengo más información de lo que hablo en los vídeos del canal acá por ejemplo tengo el vídeo también del canal hablando de esta PTC Clix Union acá hay un banner que también te puedes suscribir desde aquí registrarte desde aquí en fin hay más artículos que también te pueden interesar o sea es un blog completo puedes comentar y como siempre lo estoy comentando porque hay gente que va entrando nueva yo siempre trato de apoyar comentar responder a todas las personas que están suscriptas al canal o son referidas mías en alguna de estas páginas porque al ser a veces hay muchos usuarios que consultan y no están suscriptos entonces yo les pido un poco ese apoyo para ayudarnos un poco entre todos así que bueno de esta manera entonces hemos visto esta PTC que es muy interesante que como te comentaba recién ya mismo puedes comenzar a ganar dinero como esta chica rubia que está ahí muy contenta y puedas ganar dinero desde casa sin invertir como ya te venía comentando en el área de descripción tienes el link de registro y comenzarás a ganar dinero junto con las demás PTC que te estoy ofreciendo y van a integrar parte de tu portafolio de negocios nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias!